El Liverpool está en boca de los medios por el destino incierto de su entrenador. Sí, a su pesar. El hombre en el ojo del huracán ha dicho que no se tomara decisión alguna hasta su último partido en lo que respeta su contrato. ¡Llega la ocasión! ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. ¡Salta para rematar!